Usted sabe que las municipalidades ahora son entes promotoras de las MIPES. Con este alcalde que tenemos en la Victoria, que más bien en vez de promover las MIPES, más bien sacrifica y nos mata las MIPES. Nosotros como dirigentes gremiales, nuestra inquietud es que se cumpla el 40% de las compras estatales que nunca se cumplen. Porque a través de las dictaciones, estamos prácticamente muertos. Por ejemplo, si uno postula como dirigente de MIPES, como microempresario, a una dictación, por decir, la más chiquita de 50.000 soles, te piden que tengas como referencia haber facturado los últimos años 5 veces en monto. Te piden carta fianza, te piden experiencia de venderle al Estado. Si el Estado nunca nos ha dado otra oportunidad de venderle, ¿cuándo vamos a tener la experiencia? Entonces, la cuestión es que como las alcaldías ahora son entes rectoras, pero que en la práctica no se cumple. Tu caso es muy parecido al del Canal 11. Lo que tú acabas de decir es lo mismo. La publicidad, la publicidad, compadre, se la llevan los grandes también, igualito que ustedes. Acá hay que matar al chico, no dejarlo crecer, destruirlo si es necesario, para que el grande se convierta en un pulpo. Y que mañana ellos quisieran que desaparezcan, pienso yo, por lo que ustedes me están contando ustedes, y que surja un emporio por un solo grupo económico que sí tenga los capitales que ustedes no tienen. Hasta el año 2009, el Ministerio de la Producción nos invitaba a pagarnos las estadísticas. Según las estadísticas, el año 2009, el Estado compró más de 10.000 millones en lo que es cuestión de ropa. De esa cantidad, ¿cuánto le compró Gamarra? Ni un solo. Ni un solo de Gamarra. Sin embargo, le dan a gente que están amarrados con los jefes de logística, por decir, si una prenda, por decir, a este pueblo le pagan un solo la mano de obra, al final lo hacemos nosotros, acá en Gamarra, pero nos pagan 20 céntimos. Entonces, ¿para qué esa triangulación, si el Estado, a través de la REMIPE, que es el registro de micro y pequeña empresa, no puede dar directamente a nosotros? Nosotros estamos proponiendo que inclusive la compra de 300.000 soles hacia abajo, que se llame también de menor cantidad y venga directamente hacia nosotros. ¿Cómo? A través del REMIPE. Bueno, esta es una constante, el abuso permanente. Ojalá termine. ¿Cuál es tu nombre? Juan Francisco Morán Curay. Juan Francisco. Con la confusión, aproximadamente, algo más de 20 años. 20 años luchando. Nuestras ideas son paralelas, ¿eh? Yo también sigo remando hace años y veo una injusticia generalizada. Pareciera que el gobierno no entiende que este fue el pueblo que lo eligió. ¿No es cierto? Este fue el pueblo que lo eligió, esperando un cambio. ¿Tú notas algún cambio con este gobierno? Mire, yo veo que a mi edad que tengo, 53 años, estoy pasando un poco más de aprietos económicos que mi juventud, que cuando tenía 30, 40 años. A pesar de que el Estado dice mensualmente que crece un 6%. Es bien cierto, crece 6%. ¿Quiénes crecen? Angurindutria, exportación, minedría, hidrocalburos, que ahí no están metidos ni un mamani ni ningún morán. Ahí están metidos puros millonarios. Entonces, si crecen estos sectores, que es gente pudiente, más no crece el pueblo. Cuando el Estado se llena la boca de decir que nosotros la MIPES ponemos más del 42% del PBI. El Estado se llena la boca de decir que nosotros la MIPES damos más del 70% del trabajo a la PES inactiva. La pregunta es, ¿qué recibo yo del Estado? Un día yo le dije a un viceministro que se muertó conmigo. Así yo tributo 20 soles, ¿por qué voy a tributar 20 soles para mantener un aparato estatal improductivo, corruptico y mero? Caracho, qué bonitas palabras. ¿Sabes qué? Realmente me impresiona escuchar gente tan coherente, ¿no? Porque el peruano ha despertado. El peruano se ha dado cuenta que acá hay un abuso permanente de un aparato estatal que no te deja progresar. Inclusive, aparte que no deja progresar, bueno fuera que el Estado a través del inventario de producción nos debe buscar mercados nacionales como también internacionales. Pero al contrario, nos aprieta. Nos aprieta y nos ahoga con tributos y nos ahoga a través de la municipalidad. La municipalidad cierra negocios todos los días a dietres y nietras. Y para arreglarlo, previo arreglo. La defensa civil es un ente que mañosamente lo han amarrado con la municipalidad para que todo negocio que quiera funcionar tiene que tener licencia de funcionamiento. Pero el licencia de funcionamiento no sale sin requisito de la aprobación de defensa civil. Y para que te pruebe la defensa civil, previo arreglo. Y eso se lo puede decir en su cara. Así es, ven al jefe y lo digo en su cara porque yo he vivido y lo palpado. Qué bueno. Gracias hermano. Esta es la verdad de la milanesa. La estamos recogiendo en la voz de sus dirigentes, de los pobladores, de la gente común y corriente.